Yo tengo un nuevo, nuevo Los chicos de la aventura Hoy Antes de irte Quiero decirte Que soy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé Sin ti Te amo Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé Sin ti Te amo 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 Te llame en muerte, al no tenerte, pues yo te amo, tú te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no te estás sin ti, tú te amo. Déjame estar cerca de ti, no te bailes nunca, te amo, no te estás sin ti, tú te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no te estás sin ti, tú te amo.